Y bueno, y continuando con el mismo tema, ¿no? Debido a la representación de la pasión de Cristo en la que le dista palapa, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Capitalina, desplegó un operativo de seguridad con 3,150 elementos. Alcaldesa de la demarcación, Clara Brugada, anunció que hay ley seca. ¿Por qué? ¿Por qué hay ley seca? Si la gente quiere chupar a los adultos, que lo hagan, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, así que abusados. Yo pasen, cámbiense de delegación y ya, ¿verdad? Como si esto funcionara de algo. Desde ayer hasta el 7 de abril, no hay chupistrul por ahí.